Reventando Fácil, cambiándola sobre el sector derecho, la matan de cabeza y juegan en corto para que domine Guillermo Niski. Niski con el balón buscando a Matías Acuña que intenta saltar, va peleando Acuña, termina reventando Cerro, la consigue nuevamente Matías. Va por la banda, el equipo Carolina revienta con todo el número 17. Otra vez para despejar por parte de Darilo Cócaro, va a hacer salida nuevamente por parte del número 24, siempre con sus manos. Pero conversa con el cuarto árbitro que le dice que no se adelante a la hora de sacar al lateral y no gane terrenos en el campo. Va pidiendo la pelota a Acuña, va para Viera, Viera toca para Acuña, revienta a Dilan Andil, la juega hacia el medio. Recibe Martín González, González la mueve para que por banda trate de jugar Andrés Rodales, Rodales la cambia para el argentino Matías Sosa. Sosa para Rodales que desbordó, va a levantar el centro Rodales, la deja ahí nomás dentro del área para que despeje Cerro que no se entiende. En la salida, Vero con su compañero Anthony, será lateral, lo hace rápido el equipo Carolina, retrocederá en el amague para jugar en corto, termina recibiendo Matías Sosa. Balón nacido en Buenos Aires, la cambia hacia el número 4, para que la tenga Guillermo Rizki, el rochense para el otro rochense que Fernández Joaquín, abriendo para Fabricio. Balón que le queda al equipo Carolina, jugaron de memoria hacia el medio, Rodales la pide Cáceres, pelota que va para el número 14, acelera Cáceres, se mete dentro del área. Va a enganchar solo por el medio, Nicolás González no lo ve, sigue Cáceres. Se encierra Cáceres, no tiene espacio, el pase para el 9, gol, 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 de Cerro Nicolás González, pero todo de Cáceres. Que se encerró en el callejón, parecía que no tenía salida y con una obra de arte, termina metiendo el pase brutal hacia el medio, para que simplemente el 9, Nicolás González se encuentre camino a la red, para empujar la pelota contra el palo izquierdo. A los 38 minutos, gana Cerro, Cerro 1, Atera de San Carlos 0, obra de arte de Cáceres para encontrar un milagro de gol en el partido. Un contragolpe que había perdido prácticamente protagonismo porque Cáceres se había demorado dentro del área, se había demorado porque no tenía quien dársela, pero una genialidad del número 14 que termina sacándose de arriba a Martín González, hace el desborde para levantar el centro raso donde después se mueve demasiado bien Nicolás González. Termina anticipando al defensa, termina ganando en ese movimiento, sabiendo hacia dónde va a caer la pelota para solamente ponerle la cara interna de su botín derecho y terminar venciendo totalmente a Sebastián Fassi. Gana en 37 minutos el equipo de Cerro con la receta de jugar por afuera, desbordar, levantar el centro para que se luzca el número 9. Sport 890 más, mucho más.